Ándale, una, dos, tres. Estas son las mañanitas que canta el Rey David. Hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos a ti. Despierta, Gerardo despierta, mira que ya amaneció. Y a los pajarillos canta, la luna ya se metió. Al avivo, a bar, al bimbo, ma. El hierro, a bar, bar, bar. Por ir a. Vamos, vamos, porque ya la gente se va a poner el baby dolly. Eh, ya me lo puse desde ahí el falque a nada. Hasta viene atrasada de noticias. No lo avientes. Todos queremos parte. No, pues si yo quiero llevar para mi casa. Si no, ya no lo dejan entrar. No mames, me. No mamás. Yo no yo pedo otro en la foto. ¿Pues me arrojamos? No traes nada, chico. Bravo, nos hemos arrojado. Bravo. No traes nada. Que se lleve ese pedazo a su casa. Sí, que se lleve ese. Ah, bueno, no se le da, mi hijo. Es que cumpleaños. No, chico.